La Coordinación de Activistas por la Paz llevó a cabo este sábado la Jornada Internacional de Donación de Sangre en el Hospital de Geriatría de esta ciudad. El objetivo de la campaña era recabar sangre producto de 100 donaciones. A tres horas de inicio ya sumaban 20 donantes. El propósito es una campaña que se llama Donación de Sangre en la Sabia está la Vida. El propósito es dar una cultura para que la gente, por su propia voluntad, nos ayude a hacer este trabajo de donación que es muy importante para la ciudadanía. Ha habido poca gente y es por eso que estos trabajos que ha estado haciendo la Embajada de Activistas por la Paz juntamente con otras organizaciones, con el propósito de impulsar y de poder ayudar más a gente. Ser mayor de 18 años, 65 años, tener buena salud, no haber tenido problemas de hepatitis, tener un peso de 50 a 53 kilos. En Saltillo, en el Hospital del Adulto Mayor, se encuentra el principal centro de transfusión sanguínea donde la ciudadanía puede donar sangre. Después de minuciosos análisis, se determina en tan solo 5 minutos si el ciudadano es donante o no. Se cuenta con todas las medidas sanitarias para que quien decida donar se sienta seguro. En el evento, médicos especializados en el ramo y sobrevivientes a accidentes compartieron su experiencia con los presentes. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCQ Informo, Enrique Hurtado.